Barbie supera los 900 millones mundiales, Oppenheimer rosa los 200 domésticos y Misión Imposible 7 empata con el físico a nivel mundial. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al primer reporte de taquilla express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Las ideas siguen siempre. Impuso todos estos días a los números de Top Gun Maverick, Avengers Endgame y Super Mario Bros. Es decir, el ritmo doméstico de la muñeca es mejor que el de la secuela legado de los aviadores y el evento nostalgia de los videojuegos, al menos hasta ahora. Barbie acumula 406 millones tras dos semanas completadas de exhibición doméstica. Ya es la segunda más taquillera del año y va por el primer lugar. Mañana conoceremos cuál es su proyección de caída para su tercer fin de semana. De momento se escucha un descenso de 41%. Regresando a su acumulado doméstico, Bárbara está muy cerca de superar a Wonder Woman. A nivel mundial ya lo hizo desde el martes y ese mismo día desbancó a Guardianes de la Galaxia Vol. 3 del segundo lugar anual. Al jueves su taquilla global asciende 905 millones, entrando al Top 70 de todos los tiempos. Los 1000 llegarán a más tardar este domingo. Oppenheimer, al igual que Barbie, recaudó muy buenos números durante su segundo lunes, martes, miércoles y jueves, también registrando caídas en el rango de 40%, aunque sus porcentajes están más cerca del 50%. Así el físico roza los 200 millones domésticos tras dos semanas y se oye un porcentaje de 50% para su caída del tercer periodo. Mañana nos acercaremos más a lo real, según su descenso del tercer viernes. Lo seguro es que Oppenheimer entrará al Top 200 histórico doméstico. Su taquilla mundial al jueves es de 465 millones, esto suponiendo que la división entre mercados se mantenga. Como pueden ver, los porcentajes de caída para Misión Imposible 7 durante su tercer lunes, martes, miércoles y jueves no son malos. El inconveniente es que ya está cerca de recaudar menos de un millón por día. Aunque muestra signos de recuperación, es imposible ser optimistas dado el durísimo golpe que recibió en su segundo fin de semana por parte del Barbie Oppenheimer. Su acumulado doméstico creció a 144 millones al jueves y a nivel mundial está en 465, es decir, empata con Oppenheimer. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad.